Ay, hoy cumplo 40 y qué felicidad, estoy solterita, no tengo novios y nunca, nunca, nunca más me voy a volver a enamorar. Ay, soy la mujer más feliz del mundo. Señorita, ¿se encuentra bien? ¿se encuentra bien? Ay, ¿quién es usted? No me diga que ya estoy en el cielo. No, ¿cómo cree? Yo creo que a ustedes se les pasaba un poquito de las copas de vino, ¿verdad? Ay, bueno, sí, me tomé unas copitas de más, lo que pasa que hoy es mi cumpleaños. Ay, entiendo, ¿está bien? ¿No le dudo nada? Ay, no, no estoy bien, se me quebró una uña. Por favor, señorita, no es para tanto, no es nada grave. No, sí, sí es grave, recién me vine haciendo las uñas. ¿Sabe qué? Voy por su cartera. Aquí tiene. Usted debería ver muy bien por dónde va. Pero señorita, usted estaba en la mitad de la calle, ¿cómo no la voy a atropellar? Ay, ¿sabe qué? Solamente quiero ir a mi casa. ¿Me puede acompañar, por favor? Está bien. Es aquí nomás. Aquí, aquícito nomás. Deje poner el casco aquí. Vamos, la acompaño. Ay, aquí es mi casa. Está muy bonita, pero pase, por favor, siéntese. Despacio, porque, no sé, creo que sí, se me golpeó un poquitín. Siéntese, por favor. Mire, le pido mil disculpas por lo que pasó, pero si quiere yo le puedo cocinar algo, yo soy chef. ¿De verdad? ¿Usted es chef? Sí, claro, y de los mejores de la ciudad. Ah, interesante. Ah, pues sí, de pronto me podrías hacer un tecito nomás o una sopita de pollo. Yo creo que ya me está dando rezar. Por supuesto que sí. Con permiso. Por cierto, no me puede prestar un adelantar. Lo que pasa es que no quiero ensuciar la camisa. Tengo un compromiso luego. Sí, ahí en el segundo cajón puedes encontrar. Vuelvo enseguida. Ay, pero se tiene un cuervo herpazo. Ay, siempre me han gustado los hombres que cocina. ¿Será acaso él, mi ser amado? No, 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 no me puede estar gustando, yo soy feliz soltera y así voy a estar siempre. Señorita, ¿me puede ayudar a amarrar, por favor? Eh, sí, claro. Listo. Ya regresa. Ay, no, ¿qué me pasa? Ay, es que se lo ve tan sexy con ese delantal. ¿Y si el universo me lo mandó como regalo de cumpleaños? Yo creo que lo debo aceptar. Señorita, tal vez me puede indicar dónde está la sala. Sí, claro. Ahora mismo le indico. Gracias. Mire, aquí está la sala. Mira, yo estaba pensando que la sopita puede esperar. ¿Qué le parece si mejor me quita de otra forma la reza? Claro que sí. Recuerde que hoy es mi cumpleaños y nuestro encuentro no creo que fue casualidad. Puede que sea una señal, ¿no? Entonces, ¿qué? ¿Nos divertimos un poco? Por mí no hay ningún problema. Dígame, ¿dónde lo quieres ir? Aquí no. Mejor en mi cuarto. ¿Está bien? Vamos. Espera. ¿Estás segura que quieres hacer esto? Sí, 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 sí. Yo estoy más que segura. Además, hoy cumplí 40 años. Yo creo que ya no tengo nada que perder, ¿verdad? Pues sí. Yo creo que a esta edad es menos palabras y más acción. Así es. Pues ya no somos quinceañeros para andar cogidos de la mano viendo a las estrellas. Yo creo que ahora, mientras más aprovechemos, es mucho mejor. Además, mi doctor me lo recomendó. Bueno, ¿y entonces qué esperamos? Ay, sí. ¡Ay, ay, ay! Espera, espera. Espera. ¡Ay! ¿Pero qué tienes? Me dolió una tinta en la cintura. ¿Sabes qué? Este, mejor yo abajo, ¿sí? Ok, está bien. Así mejor, ¿sí? Así. Ok, ok. ¡Ay, ay, ay! Me dio un calambre, un calambre, un calambre. Estígame, estígame la pierna. Ok, tranquila, tranquila. Estígame la pierna, por favor. ¡Ay! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Está bien? ¿Está bien? Ay, ya pasó, ya pasó. Ay, espérate. Me voy a poner boca abajo, ¿sí? Está bien. Me parece bien. Ay. Ahí voy a entrar, ¿ok? Ahí va el tigre. ¿Qué? ¿Pasó algo? Es que lo que pasa es que no tomé la pastilla. No estuve preparado. Pensé que iba a pasar esto. Ay, ¿de verdad? ¿Sabes? Creo que ya se me quitaron las ganas. Sí. A mí también se me quitaron las ganas, la verdad. Creo que fue... Creo que fue una mala idea. No siento, qué vergüenza. Lo que pasa es que no estábamos preparados. Pero podemos hacer otra cosa. ¿Qué dices? No sé, ver una película, comer por ahí. ¿A quién quiero engañar? Ya no sirvo ni para esto. No digas eso. Yo te puedo acompañar un rato si tú quieres. ¿Sí? Claro. ¿De verdad te quieres quedar aquí conmigo? Lo que pasa es que he estado tanto tiempo sola que, no sé, pensé que esto sería una buena idea, de verdad. Entiendo, yo también estuve mucho tiempo solo. Pero mira, yo soy Mara. ¿Y tú? Yo me llamo Valento. Yo creo que debimos empezar por ahí, presentarnos por lo menos. Eso de estar con desconocidos no es una buena idea. Sí, tampoco no es lo mío. Tengo que conocer a una persona para tener más confianza. Solo que, como era tu cumpleaños, no quería defraudarte. Y por eso es que pasó lo que pasó. Entonces, ¿qué hacemos? No sé. ¿Podemos ver una película y yo hago palomitas de maíz? ¿Qué dices? Sí, sí. Yo creo que sí podemos ver una película. Pero no te preocupes, no es necesario que hagas palomitas de maíz. Yo creo que en un rato me quedaré dormida. Recuerda que tomé demasiado vino. Entiendo, pero te puedo acompañar hasta que te duermas. Ajá. Creo que se quedó dormida. Cuídate, Mara. Sí, así me gusta. Sí. Ay, todo el sueño. ¿Fue lento? ¿Se fue? ¿Qué? ¿Aló? Hola, amor. ¿Cómo estás? Sí, mira, en este momento voy para allá. Lo que pasa es que tuve un percance, pues. Sí, amor. Y yo también te amo demasiado. Y te extraño mucho. Ok, amor. Nos vemos. ¿Qué? Es casado. No, no lo puedo creer. Ay, pero... Ahora me va a escuchar. Quiero que te vayas ahora mismo de mi casa. Mara, ya estás bien. Te pasó la reza. Qué reza. Qué reza. Y ocho cuartos. ¿Por qué no me dijiste que eras casado? ¿Yo casado? No me lo vas a negar. Te acabo de escuchar que decías, mi amor, que ya te ibas a la casa. Que le soñabas mucho. ¿Cómo le puedes hacer eso a tu esposa? Si no hubieras sido porque me di un calambre y porque no te tomaste la pastilla. Le ibas a hacer infierno a tu esposa. No, estás mal. ¿Sabes qué? No quiero que me expliques nada. Ándate de aquí ahora mismo. ¡Puede rápido, ¿sí? Está bien. Me voy. Es increíble. Casi me convertí en la otra. Ay, no. Mara. Mara, ¿eres tú? ¿Me recuerdas? Soy Wellington. ¿Cómo no te voy a recordar? El hombre que nunca me dijo que era casado y que estuvo a punto de hacerlo conmigo. Escúchame, Mara, por favor. Todo esto es un mal entendido. ¿Sabes que yo ya, como te dije ese día, no tengo nada que escucharte? Yo, yo prefiero estar así sola. Mara, por favor. Por lo menos déjame explicarte. Papá, ¿ya nos podemos ir? ¿Qué? ¿Tienes una hija? Así es, Mara. Ella me llamó ese día y tú malinterpretaste todas las cosas. Ah, pero... Pero imagino que tienes esposa entonces o algo. No, Mara. Yo soy viuda. Mi esposa no está conmigo desde que nació mi hija. Lamentablemente no aguantó el parto. Y son 15 años que yo he sido padre soltero. Ay, no, no. No lo puedo creer, Wellington. Yo, yo te juro mal. En serio, tu hija es muy hermosa. Ella se llama Sofía. Ay, qué bonito nombre, Sofía. Me encanta. Wellington, creo que... Creo que eres un gran papá. Y mira, mira, lo siento, ¿sabes? Cualquiera se hubiera confundido. Yo te escuché hablando tan acarameladamente. Y pensé que yo iba a ser la otra. Y me sentí un poco indignada. Discúlpame, ¿sí? No, tranquila, entiendo. Cualquiera hubiera pensado eso. La llamada estaba muy confusa. Papi, hasta que converses con tu amiga, me hubiera comprado algo. Pues, ahora que ya está aclarado todo, realmente me gustaría conocer. Desde aquel día no he dejado de pensar en ti. Entonces, ¿me das otra oportunidad? Pues, ¿sabes? Yo también desde ese día no he dejado de pensar en ti. Aunque, bueno, pensé que eras casado, pero igual siempre estuviste presente. Y sí, me gustaría conocerte. Pero de verdad, ya ahora podemos hacerlo sin pastillitas, sin calambres. Claro que no. Ahora hay que estar bien preparados. Todo es posible. Si dos personas realmente quieren estar juntas, lo estarán. No importan las condiciones. No importan las pruebas, los obstáculos, los años ni la distancia. Cuando hay amor y voluntad, todo es posible.